... Seguimos con el diario del lunes. Un tema realmente polémico se ha entablado desde el oficialismo y con la oposición. La discusión es nada más ni nada menos que una modificación en la orgánica del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Y este tema va a ser tratado, este proyecto, esta modificación el próximo miércoles en la legislatura. Exactamente, Julio, como lo decía en el bloque anterior, la etapa de perfil se centró en eso, además del debate presidencial, en Yarjorapura, la agenda legislativa. Cinco proyectos clave antes de diciembre y uno de ellos tiene que ver con el Tribunal de Cuentas que lo ganó, recordemos, lo ganó la oposición, lo ganó Juntos por el Cambio en la elección para el gobernador y ahora desde el oficialismo, desde el actual oficialismo, quieren acotar un poco el margen de control que van a tener los tribunos de cuentas de ese espacio de Juntos por el Cambio. Bueno, y bueno, hay que ver cómo se dirime todo esto. Bueno, y lo que hay que decir es que apuran este proyecto porque quieren tratarlo antes de que en el próximo 10 de diciembre haya un recambio legislativo con el que el oficialismo ya no tendría la posibilidad de poder tratar esta modificación tan importante. Por eso, estamos con uno de los invitados en el programa, es Beltrán Corbalán, es uno de los tribunos de cuentas elegido en la última elección y que, por cierto, responde a Juntos por el Cambio. Beltrán Corbalán, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, ahora, para que le hagamos claro a la gente qué significa una modificación en la orgánica en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Ustedes se encargan de visar y aprobar todos los gastos que hace la provincia o que hace un gobierno. ¿Qué significa este cambio que quieren realizar, en este caso, Juntos? Básicamente, lo que quieren hacer es dinamitar el Tribunal de Cuentas. En definitiva, ¿qué quieren hacer? Quieren que los cordobeses no nos enteremos de qué está gastando la plata el gobierno de la provincia de Córdoba. Los millones y millones y millones de pesos que recauden impuestos directos o en impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, cada vez que vas al supermercado, cada vez que compras algo, llega a la provincia y la provincia los gasta. Cada gasto que realiza debe pasar por el Tribunal de Cuentas. Bueno, lo que quieren hacer es que no podamos controlar en qué se gasta. Y lo mejor que existe, si uno no está ocultando nada, si uno no tiene nada que esconder, es que todos sepamos en qué gastan los dineros públicos. Los dineros tuyos, tuyos, los tuyos, todos los dineros de todos nosotros. Por eso nosotros estamos absolutamente en contra de esto. Es más, no pensamos que esto se pudiese llegar a desarrollar. Por ejemplo, hay algunos gastos que son significativos y para nosotros tienen una implicancia bastante alta. Por ejemplo, los créditos. Los créditos que ahora está tomando la provincia. Somos la provincia más endeudada después de Buenos Aires. Todos estos créditos, nosotros sabemos que muchas veces existen algunos intermediarios, que son un poco dudosos, queremos saber si existen, no existen. Queremos saber las tasas a las que vamos a pagar los intereses. Queremos saber todas estas cuestiones, no lo vamos a poder saber. No vamos a poder controlar más el APROS, las agencias ni hablar. No vamos a poder controlar, por ejemplo, todos los gastos que tienen que ver con salud. No vamos a poder controlar, por ejemplo, los viajes al exterior, no los vamos a poder controlar. Pero, ¿cuánto podrían controlar? Si tenemos que hacer un listado, un porcentaje de lo que sí podrían controlar, ¿cuánto sería? Del 100%, porque el Tribunal de Cuentas fue creado y es una institución de la democracia para controlar los gastos, que es una norma básica de cualquier principio de auditoría. Uno es el que realiza los gastos, lo que se ejecuta, y otro diferente es el que controla, como pasa en cualquier lugar del mundo. Bueno, del 100% de los gastos fueron quitándole, fueron quitándole, y yo calculo que vamos a poder controlar solo un 20% del total de gastos que tiene la provincia de Córdoba. La verdad que nos parece una locura. Y hay unos ejemplos que son realmente impresionantes. Agrega en un artículo que dice que va a servir para rendir los gastos, va a servir, por ejemplo, entre otros, una prueba fotográfica. Es decir, sacamos una foto, por ejemplo, a esta mesa o a esta silla, le sacamos una foto, me la van a mandar cuando yo esté en el Tribunal de Cuentas, y eso va a servir como la factura. Es decir, va a reemplazar la factura, porque lo que tengo entendido, de acuerdo a la explicación que dio el oficialismo, es que lo que se busca es digitalizar todos los expedientes, los comprobantes. ¿Usted asegura que es el bien lo que se va a fotografiar? ¿No que se va a digitalizar el papel, la factura? No, no, el artículo 50 es claro, y dice esto, que va a servir como rendición de gastos una fotografía. A ver, y esto va en contra de normas nacionales, por ejemplo, todos conocemos que la AFIP nos pide que por cada compra-vento, por cada servicio, se emita una factura o documento equivalente. Es decir, la factura ya no se va a poder, ya no la vamos a tener más. Y esto trae aparejado un montón de cosas, porque ¿qué precio le fijamos si no tenemos la factura? ¿Cómo sabemos que se la emitió el Estado y no a un tercero? ¿Cómo? Corbalán, usted está diciendo que puede colisionar con normas nacionales. Exacto. ¿Se puede llegar a judicializar esta nueva ley? Lo tenemos bajo análisis, lo vamos a estudiar, pero primero estamos apostando a que... A ver, acá hay un hecho institucional grave. Es la primera vez, la primera vez en la historia de Córdoba, que la oposición se hace cargo del Tribunal de Cuentas. Es decir, que la oposición va a controlar al gobierno. Recordemos que las elecciones fueron muy parejas. Ganó Yallora, en lo que se refiere a gobernador, y Luis Juez, junto por el cambio, ganaron el Tribunal de Cuentas y ganaron la legislatura. O sea que los márgenes fueron muy estrechos. Y en definitiva, lo que la gente quiso es que, che, que uno ejecute los gastos y otro diferente es el que los controle. Por eso nosotros estamos apostando a que el gobernador, y es más, Luis Juez le ha realizado una carta abierta, le ha enviado al gobernador pidiéndole que retire el proyecto este, porque la verdad que... ¿Pero usted cree que eso puede pasar a esta altura y después de todo lo que se dijo? ¿Usted cree que eso puede envolver atrás con...? La verdad que si siguen adelante es algo penoso. Es algo grave que no se ve en otros lugares del país. Están bajando la vara institucional a niveles nunca vistos. Hay un detalle que publica en la nota de perfil Córdoba ayer, que señala, citando alguna fuente del gobierno, que por ejemplo para la obra pública es necesario ejecutar el gasto y después la visación prácticamente inmediata, porque sostienen que a veces por la inflación hay una suerte de desfasaje o desajuste entre lo que se gasta y después lo que se tiene que corroborar a partir de los pliegos que se van ejecutando en toda obra. Al menos esa es la explicación que dan. Claro, es que cuando llegamos a eso, el gasto ya se ha ejecutado, ya se ha realizado. La verdad que poco podemos hacer. Y esto no existe nada más que acá en Córdoba. En todo el país es así. Me animaría a decir que en todo el mundo es así. Los órganos de control revisan el antes, el durante y el después. Pero la parte más importante de este proceso es el antes, porque una vez que ya se ejecutó, ya está, ya el gasto está ejecutado, se terminó. Por eso lo más importante es el antes. Bueno, y estas son las cuestiones que están tratando de quitarle al Tribunal de Cuentas. Pero es más, yo recuerdo que acá en este programa, no sé si recuerdan cuando vine, dije que íbamos a hacer y íbamos a ejecutar un férreo control en las agencias. Que íbamos a hacer algo que puede hacer el Tribunal de Cuentas, que es hacer auditorías en las agencias. A partir de ese dicho, ya me habían comentado que estaban estudiando algún tipo de proceso para que no podamos investigar y ver los gastos que están realizando en las agencias. Bueno, hoy nos encontramos con esto. No vamos a poder realizar más estos controles, estas auditorías en las agencias. Hay un punto que es la aprobación ficta. Estos plazos de días hábiles de estipulado, que si es que ustedes como tribunos no firman una resolución, viniendo, observando o lo que fuere, queda automáticamente aprobada. Yo trataba de entender por qué eso. Usted acaba de decir, es la primera vez que la oposición va a tener al Tribunal de Cuentas. Y para la agilidad de la administración, por ahí es necesario no dilatar. ¿No creen que eso va a ayudar a mejorar, digamos, la performance del Tribunal de Cuentas? No, lo que creemos es... Y esto viene concatenado. A ver, ha habido en el Tribunal de Cuentas, recién, una vez que perdieron las elecciones, han avanzado con un plan sistemático. Primero llamaron a un concurso para cubrir todos los cargos de jefaturas, de direcciones, subdirecciones, con gente de la política. Es decir, la gente que se debería ir el 10 de diciembre, no, ahora la van a dejar toda la gente que vino de la mano de la anterior gestión. ¿Pero no es por concurso eso, Corbalán, auditado por la UTN? Sí, sí, unos concursos a donde los propios miembros del Tribunal de Cuentas se están quejando y dicen que son a medida, y los concursos los vienen ganando. Son 64 cargos. Hasta ahora los ha ganado toda la planta política. Todo, pero, y han seguido, comenzaron con esto, comenzaron con esto y ahora siguen con esta ley. Pero si, aparte, si lo que se llama la línea, es decir, los directores, subdirectores, retienen los expedientes, cuando lleguen a nosotros ya se van a cumplir todos estos plazos. O sea que los expedientes ya van a ser aprobados. O sea, no es desde que ustedes los reciben, sino... No, no, desde que entran por mesa de entrada, es decir, han hecho un muy buen plan. Los hacen entrar por mesa de entrada, donde está su gente, los pasan por la línea. Jefe de área, subjefe de área, director, subdirector, a donde está toda la planta política que hoy se encuentra en el Tribunal y cuando llegan a nosotros ya fueron aprobados por el mero plazo del tiempo sin que nosotros los podamos ver. Este proyecto, usted dijo, establece, entre otras cosas, que no van a poder controlar el gasto de las agencias. ¿Qué opina de la creación de la agencia Agro Córdoba? Una locura. Una locura. Una verdadera locura. Y lo hacen única y exclusivamente para saltear los controles del Tribunal de Cuentas. ¿Nosotros qué queremos hacer? Lo que quiere saber todo el mundo, en qué se gasta la plata nuestra, en qué se gastan los millones nuestros. Eso queremos saber. Y ellos están buscando continuamente todos estos mecanismos para que el Tribunal de Cuentas y para que la gente, para que los periodistas, para que Doña Rosa no se entere en qué están gastando. Y nosotros le decimos algo que es muy simple y muy certero. A ver, si no tiene nada que esconder, no tiene nada de malo que todo el mundo se entere. Pero cuando ya nos empezamos a enterar de todas estas cuestiones, ya sospechamos. ¿Por qué están obsesionados con esconder en qué se gasta la plata de todos los cordobeses? Bien. Beltrán Corbalan, muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto. Por participar en el programa. Nos vamos a la pausa en instantes. Seguimos con el diario del lunes. Vidadán Corbalan, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.